Bienvenidos, somos TuTV. En nuestra programación encontrarás las mejores películas, los videos musicales de moda en todos los géneros, los eventos y acontecimientos de nuestra región, lo mejor para los niños en nuestra franja infantil. Somos TuTV. Espéranos en el canal 8 de TV Cable. Somos TuTV, el canal de Juan de Acosta.